... ...por supuesto que sí, ya era hora que lo hicieran... ...esto fue una propuesta del Partido Popular... ...ya creo que lo ha aprobado el Partido Socialista... ...ya era hora de que los melillenses... ...no hubiéramos un poquito más... ...más beneficiado como en Canarias, como es Baleares... ...porque siempre estamos olvidados... ...por desgracia de todos los gobiernos. Pues, la verdad que sí, lo aprovecharía bastante... ...para salir y conocer en ocasiones... ...es una muy buena ayuda. Supongo que todo dependerá de las compañías... ...si no suben los billetes más y lo dejan tal cual... ...que el 75% está muy bien... ...y viajar, pues se viaja cuando se viaja. Sí, claro... ...sí, pero los billetes son sólo para residentes... ...o si son también para los de fuera... ...dependería mucho si la gente de fuera podrá entrar más... ...o no podrán entrar más por los precios... ...entonces depende de si son solamente para los de aquí... ...o para los de fuera también. ...pues a mí me llega tarde la noticia... ...bueno, lo sabía, pero que no me queda más remedio... ...me voy el lunes y he tenido que sacar los billetes ya... ...porque ni hay billetes de ida ni de vuelta... ...o sea que tendrás el... ...podrás tener el 75% pero difícil coger un billete... ...hasta la altura, como no sea para el mes de agosto ya. ...en verano no, perdona... ...pero vamos, yo... ...para finales de septiembre tengo planeado un viaje... ...me va a venir de maravilla. Según, porque si en el barco no, la verdad es que yo no vuelvo... ...ni con ese porcentaje... ...aunque me lo regalen con el barco, es que no voy. Sí, en barco, la verdad es que... ...en plan, tarda mucho y tal... ...pero en avión sí, en avión sí pienso viajar más. ¡Gracias!